cómo liberar la memoria ram de tu pc de tu computadora sin utilizar programas bienvenidos mis amigos de pc android a este nuevo vídeo hoy haremos un vídeo para computadoras y te voy a enseñar algo que te va a ayudar bastante para que tu computadora sea mucho más rápida de lo que es y si es que tienes tu computadora lento tiene problemas para procesar información pues con este simple vídeo lo vas a poder solucionar seis consejos que te voy a dar para que los apliques ya y vas a ver cómo tu computadora va a mejorar la velocidad bueno para que una computadora sea rápida todo tiene que ver con su memoria ram si tu memoria ram está totalmente copada o está funcionando a su 100% entonces va a ser tu computadora lenta pero si tu computadora aparte de hacer un proceso todavía les sobra su cantidad o su máxima capacidad para hacer el proceso al 100% entonces tu computadora va a ser rápida además tiene que ver con la cantidad de gigas que tenga tu memoria ram si tu memoria ram pasa de las 8 gigas que ahora normalmente tiene una computadora estándar entonces va a funcionar correctamente ahora hay computadoras de gamers que tienen 32 y más también de gigas ram así que yo recomiendo que entre más ram mucho mejor también puedes utilizar un disco sólido pero en el caso de que utilices ram lo que debes hacer es lo siguiente bueno el primero como te dije sin programas lo que vamos a hacer lo primero lo primero es primeramente eliminar programas programas de tu computadora programas que no estés utilizando los vas a eliminar los vas a borrar de tu computadora y cómo debes hacer eso pues muy fácil lo que debes hacer es lo siguiente vamos paso a paso este es el primer paso no vamos aquí en nuestra computadora como ven yo tengo windows 11 el último windows que hay mi computadora mismo me pidió que lo instale yo le instale entonces lo que debes hacer aquí es irte al buscador y vas a ir aquí escribir lo siguiente vas a escribir panel de control panel de control mira ya me salió aquí está seleccionamos para el de control y aquí vamos a bajar la opción donde dice programas y aquí señalamos donde dice desinstalar un programa y aquí te va a salir una lista de todos los programas que tienes en tu computadora mira aquí tengo un driver es tu utilidad y que le deberé instalado alguna vez tengo adobe este si utilizo tiene escribiendo los programas que utilizas y los que no utiliza si utilizas programas no los bosques si no los utilizas borra los eliminan los tal vez los instalaste por una vez y si no pues borrar es por ejemplo este yo lo voy a borrar y este es para utilizarlo el celular sin utilizar creo que eran cable algo así no me acuerdo cómo era entonces lo desinstalo me sale que si es que tiene lo de permiso yo le doy que sí y comenzará a desinstalarse simplemente haces eso comienzas a desinstalarse todos los programas debes hacer este para este procedimiento mira ya se eliminó aquí un icono listo una vez hecho eso le das en aceptar te va a salir una vez o no no importa y de ahí sigues viendo los demás mira por ejemplo tengo a tuve de catcher si utilizo cantancia también utilizo este fox y también utilizo también todos los que ves aquí si utilizo estos de aquí si si cosa que no quedes con ningún programa que no utilices debes borrar todos los programas que no utilices te luches vegas todos estos y utilizó todos estos y utilizó lo tenido instalado ese día y listo una vez que has eliminado todos tus programas tú si tienes más programas eliminando sin ningún problema una vez que es eliminado ese es el primer paso vas a notar una mejoría en tu computadora porque estás eliminando aplicaciones o programas que utilizan tu memoria ram de cualquier manera porque porque al momento de llenarse tu disco duro tu memoria ram trabajará en procesar esa información que tiene tu disco duro y es lo que le hace lenta entonces vamos a ese es el primer paso ahora vamos al segundo paso el segundo paso lo que tienes que hacer es finalizar tareas que están utilizándose en segundo plano debes finalizar tareas que están utilizándose en segundo plano cómo haces es muy fácil vamos a ver para eso lo que vamos a ir nuevamente aquí a la lupita aquí está aquí en normalmente en windows 10 aquí te va a salir un recuadro en ese recuadro te sale para buscar o te vas a en el buscador te vas aquí das clic ahí y te va otra vez te va a salir eso y pones administrador administrador de tareas este de aquí mira administrador de tareas debes escribir y das clic te va a salir una ventanita como la que puedes ver aquí una vez esta ventanita lo que vas a hacer aquí es de ir a procesos en procesos vas a ir viendo todas las aplicaciones mira procesos en segundo plano dice clarito dice y entonces tú vas a ir eliminando recomendación no finalices tarea de los procesos que no conozcas por ejemplo este de agrega y torx yo no lo voy a finalizar porque porque no lo conozco que será ese o sea en realidad sí pero no ahorita como te digo está utilizando la la computadora no lo debo de finalizar tarea tú no debes finalizar tareas si no conoces entonces lo que debes hacer es buscar aquí las aplicaciones por ejemplo google chrome quien no conoce google chrome simplemente lo que debo hacer aquí es señalar si es posible señalas todas las de google chrome y finalizas yo le voy a finalizar y listo se finalizó esa de google chrome tú debes ir viendo todas las aplicaciones aquí que están en segundo plano y que están trabajando en tu computadora tú simplemente les vas cerrando les va cerrando para que no te ocupe memoria ram porque todo lo que está trabajando en segundo plano te está ocupando memoria ram entonces eso debes ir haciendo tú vas viendo todas las aplicaciones y listo hasta aquí no más es si no hay más listo con eso será suficiente ahora lo siguiente lo que vamos a hacer es la siguiente el siguiente consejo que te doy para que tu memoria ram trabaje más y mejor bueno ahorita vamos dos vamos a la tercera tercera tiene que ver con desactivar todos los programas que se habilitaron automáticamente cuando tú inicias windows cuando tú escucha bien cuando tú inicias windows hay programas que se inician automáticamente sin que tú les des permiso entonces eso que pasa al iniciarse automáticamente van a procesar información y eso hace que tu memoria trabaje o sea utilizada con ese procesamiento que hacen esas aplicaciones o programas tú lo que debes hacer es deshabilitarlos para que no se inicien al momento de tu encender la computadora espero que me has entendido lo único que debes hacer es deshabilitar para que al momento de encender la compu no se inician automáticamente listo lo que vamos a hacer lo siguiente nuevamente nos vamos a ir a la lupa y vamos a buscar administrador de tareas nuevamente vamos a buscar administrador de tareas ya le tengo aquí simplemente ingreso ahí y ahí en administración de tareas nos vamos a ir aquí en estas en estas pestañas nos vamos a ir donde dice inicio damos clic ahí y aquí vamos a encontrar las aplicaciones que se están habilitando o que están habilitadas para que trabajen al momento de encender tu computadora esas inician automáticamente entonces aquí vamos a deshabilitar algunas por ejemplo está de aquí yo voy a deshabilitar este de aquí bien deshabilitar señalo este es este es este es un programa para bien descargar vídeos de youtube pero esto mejor no vale hacer en youtube porque me desmonetizan los vídeos y o tal vez me pueden también me pueden dar un strike entonces éste simplemente le doy en deshabilitar y listo que más este de aquí no esté java si necesito este también todos los que todos los que veas que son programas que no conozcas mejor no los deshabilites sólo deshabilita los que conoces por ejemplo este skype yo si les deshabilito pero está deshabilitado mira este de aquí spotify también está deshabilitado este de aquí sting también lo voy a deshabilitar este sting es de los juegos no como yo lo conozco lo deshabilito listo está deshabilitado cuál más cuál más este de aquí este si me sirve este es para capturar imágenes capturar la pantalla sólo aplastando un botón entonces cuál más ninguno más todos los demás si funcionan y la mayoría está deshabilitado hecho eso listo con eso ya tu memoria ram trabajará mucho más rápido vamos a la siguiente la siguiente tiene que ver con el antivirus si tú tienes windows 10 o tienes windows 11 no hay necesidad de instalar antivirus porque porque estas computadoras tienen windows defender windows defender es un es un es un antivirus que ya vienen estos windows en windows 8 también creo que hay pero no es tan poderoso como el de 10 y el del 11 entonces yo recomiendo que si tú tienes windows 10 o windows 11 no instales ningún antivirus con windows defender es suficiente en el caso de que tengas windows 8 instala un antivirus un solo yo te recomiendo uno gratuito el antivirus como es el avira y en el caso de o puedes utilizar otros que son más poderosos como el big defender ni sé cómo se llama un antivirus o puedes yo con el avira suficiente no había hay un antivirus que era bien bueno que lo utilizamos en una universidad que se llama camp campersky pero ese ya creo que no está tan tan valorado pero bueno entonces yo recomiendo que sólo utilices un antivirus y tú tienes windows 11 o windows 10 no instales ninguno porque aquí tenemos windows defender que es este de aquí mira damos clic y aquí me va a salir windows defender este windows de aquí este este protector de virus es poderoso no hay necesidad mira todo me tiene protegido protección contra virus y amenazas protección de cuentas firewall protección desde contra aplicaciones explorador entonces este lo que me está protegiendo es todo si yo windows defender si yo en el caso de que yo descargue algún programa con algún archivo desconocido que no conozca windows este windows defender lo va a eliminar automáticamente contra no lo deja ingresar por más que sea un archivo bueno sirva porque porque el windows defender lo ve como una amenaza igualmente si es un virus peor lo elimina al paso entonces yo recomiendo que tengamos windows defender en el caso de windows 10 o windows 11 muchos no les gusta ponen un antivirus sí pero si tú pones un antivirus debes desactivar el windows defender pero ese es ese es como te digo lidiar con este problema estar desactiva cada vez que inicias en la computadora es mejor te dejar el windows defender y no instalar ningún antivirus recomendación listo vamos a la siguiente función así el siguiente consejo el siguiente consejo es el siguiente es utilizar sólo un navegador yo recomiendo que utilice sólo un navegador bueno yo en mi caso utilizo dos navegadores el firefox y el google chrome porque porque mi trabajo me toca así porque normalmente en firefox puedo abrir ventanas como yo trabajo haciendo páginas web en firebox me toca hacer algunas puede utilizar algunas extensiones que no se puede utilizar en google chrome y asimismo se puede abrir páginas que en google chrome no admite entonces yo tengo que tener firefox y google chrome pero si tú no eres una persona que utiliza tanto google chrome como firefox utiliza uno de los dos yo recomiendo que utilices firefox porque es más liviano el procesamiento es menos porque el google chrome es más completo y ese se utiliza mayor procesamiento les recomiendo que utilices firefox en el caso de que no utilices mucho el buscador o el navegador entonces es mejor utilizar el firefox ahora si tú eres una persona que utiliza bastante el navegador utiliza google chrome porque google chrome es completo es lo que te voy por consejo aquí tengo yo mira tengo firefox que es firefox como puedes ver es un navegador rápido limpio y no necesita nada más y google chrome que es este aquí este es google chrome como puedes ver es completo porque yo tengo todo aquí listo vamos a la siguiente la siguiente tiene que ver con tal vez tu computadora esté infectada con algún virus en ese caso a ver yo por recomendación recomiendo que formate es tu computadora porque normalmente se dice que si algún antivirus dejó pasar cualquier antivirus que tenga hasta el windows defender dejó pasar un virus y hasta infectar tu computadora y si es bien difícil es bien difícil eliminar un virus porque si tú quieres eliminar el virus y o sea si windows defender o el antivirus que tienes ya lo dejó pasar entonces es porque no sé no detecta ese virus y entonces tu computadora está mal si tú ves que tu computadora de la noche a la mañana comienza un proceso lento se demora en cargar y eso ya es un virus porque normalmente no pasa nada no sabe suceder o ves que hay carpetas que se triplican artículos información que se borra por sí sola entonces es un virus entonces ahí lo que debes hacer es yo te recomiendo que debes formatear porque si no formateas tienes que estar lidiando con un antivirus cambiando el utilizando antivirus que ni conoces y que tal vez no van a eliminar el virus entonces es recomendable formatear tu pc entonces ahí lo que debes hacer es llevar a un técnico de computadoras que sepa y le haces formatear nada más listo eso es todo esos consejos te van a ayudar muy fáciles muy sencillos espero que te sirva este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal recuerda que esto es gratuito y nos vemos hasta la próxima mis amigos chau suscríbetete a mi canal